¡Bienvenidos! 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 Ahí va Pumas por el primer 10 Y Amparriya manda al corredor ¡Número 11 en el verde! Alexis Llepes Ahíallan Diputados Ríos te quedan a una yarda Vamos a ver, ¿no? ¿No llegó? Así que es primer 10 para Leones, Cuernavaca En este primer cuarto de encuentro Primero 10 para Leones, Cuernavaca Ahí el corteo largo Y va en la carrera por parte de Cuernavaca Número 14, rompiendo por el cortante Sigue moviendo las piernas avanzando Y ahí está, número 22 Frenando la carrera Santero Patiño De Leones, Cuernavaca Ya no puedo ir más allá Pero Santiago Patiño lo frena Ahí a 4 ya se debe perder 10 Tenemos entonces para Leones, Cuernavaca Segunda oportunidad Y 4 por avanzar Doble resulta por la izquierda En flex 1, solitario por la derecha Ahí va por eso, resbalada al lado de los derechos Ahí movida la pierna Y lo frenaron Ahí es el número 23 Tenemos a Irán Ramírez Es quien frena la carrera en esta ocasión Y hace perder yardas A Leones, Cuernavaca en esta segunda oportunidad Tenemos tercera oportunidad y van a ser 6 yardas por avanzar para Leones, Cuernavaca Ahí está el número 9 Los controles para atrás Les va a dar una balanza Ahí está, Cuernavaca Aquí viene la de Monaco Por parte de Pumas Seguro ahí Vamos a ver Es el número 10 23 El hombre de la intercepción El hombre que cacha el rebote número 23 en el cuerpo Tenemos a Irán Ramírez Que ya hizo una pierna de yardas y en esta ocasión recupera la bola Y pone a Pumas Y pone a Pumas En primer 10 Yardas 27 Finalmente el balón colocado Yardas 23 Primero y 10 para Pumas Aquí viene Iambarrera Por el centro del campo Otra vez a correr el balón Y vamos a ver Cuántas yardas consiguió Llego a la yardamite Son 3 de ganancia por tierra Segunda y 7 por avanzar para Pumas En este primer cuarto del encuentro Ahí está Iambarrera Tiempo fuera Solistado por Leones, Cuernavaca Ahí está entonces Esta Galera de Pumas Que lo coloca en tercera oportunidad A unas 2 yardas De primer 10 Este viene El pase Va a ser Incompleto Voló un pañuelo Y en barrera Intenta buscar otra vez al centro Hay un chocetán en contra de Pumas Así que van a ir 10 yardas para atrás El equipo universitario El equipo azul y oro Desde el punto del fall 10 yardas Y en barrera Iambarrera Listo en tercera Rolándole Esperaron Soltó el pase Parecía completo Pero no El balón toca el pasto Es incompleto Pusieron presión Sobre Iambarrera Aguantó hasta el último momento A pie firme Soltó el brazo Pero ese titubeo Bueno Es el segundo perdido En el que Intentó Se evadir el contacto Queda incompleto El envío De Iambarrera Para Contestar Primero y gol Listo Barrera Y Se movieron Los Se movieron Los ofensivos Todos al mismo tiempo Buenos disparejos Este es un falso arranque Así que vamos a ver Si si se lo completan El falso arranque O la invasión Por parte de Leones Cuernavaca En Bola Muerta Hay una invasión Por parte de Leones Cuernavaca Así que el castigo En contra La defensiva En el campo de juego Iambarrera Otra vez presionado Voló el pañuelo Ahí está Este número 4 Persiguiendo al Jornavaca De los Pumas Lo alcanzó Pero ahí por la zona Voló un pañuelo Vamos a ver El castigo Que fue lo que Sucedió Hay un sujetando En contra de Pumas Se hubo Así que Se declina El castigo Y entra Primero y diez Para Leones Cuernavaca Segunda ocasión En este primer cuarto Que la defensiva De Cuernavaca Logra frenar La ofensiva De Iambarrera En este primer cuarto Ahí viene la carrera Rompiendo Contactos Aguasando Udana Y a pie Furo Número 7 Número 43 Ahí en el Cleo Medina Número 1 Ulises Y el número 43 Que finalmente detiene Al corredor de Leones Cundavaca Jorge Miguel Gómez Cisneros Estos dos defensivos Se le ponen un alto Al número 14 Corredor de Leones Cundavaca Ahí está Número 9 Los controles Por parte Del equipo Blanco Entonces Cuernavaca Los Leones Allá van por tierra Entra la defensiva Número 32 Van para atrás Y ahí está Emanuel Aguirre Frenando al corredor Completando el trabajo De Cazael Alfaro Negrete Estos dos son hombres Que le persiguieron Al cuatro de Cuernavaca Hay un favor personal En contra de Leones Cuernavaca Sujetando de la máscara Así que Pierden 15 yardas Por el castigo Los Leones Cuernavaca Se declina el castigo Entra Segunda oportunidad Y aquí vienen los Leones Con la carrera Fútbol La bola está libre La bola está libre Estelación Leones Leones o Pumas Leones o Pumas El balón El balón vive Ahí está La defensiva De Seú Recuperando Por segunda ocasión En el En el primer cuarto El balón La defensiva De Pumas Vuelve a meter Al campo A su ofensiva En un balón Recuperado Ante la pérdida El balón vive Y aquí viene de nuevo Al ataque Ian Barrera Y compañía Ahí va la carrera Por el centro Ya cruzó la línea Defensiva Cruzó la linebackers Y Llega hasta Y por ahí parece Que otra vez Se pierde la bola Es un primer cuarto De intercambios Un primer cuarto Lleno de Cambios De posición Va a terminar El primer cuarto Cero a cero Dos balones perdidos De Cuernavaca Cero puntos Para Pumas Un balón perdido Para Pumas Cero puntos Para Cuernavaca En esta categoría Infantil Dobleada Semana inaugural De la temporada 2024 No nepa Vamos a iniciar En la segunda El segundo punto Del encuentro Play por el marcador Cero a cero Pumas Sebo y López Cuernavaca Categoría infantil Dobleado Aquí está El pío Lado izquierdo Pase completo Ahí ha sido Número 11 Para frenar Al caballito De la silla Número 14 En el jersey Porque atento Está Alexis Javier Chepes Aguilar Este El Backer De Pumas Cero Listo El ataque De Chávez Cuernavaca Arralado Por el back Lado derecho Se va a plantar Busca el receptor Tiene el número 12 Elevado el envío Incompleto El pase Tercera oportunidad Para el menos Cuernavaca 12 Por avanzar Tercera y largo Por el back Escopeta Tres receptores En la formación Por la izquierda Voltea Aguanta 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 Suelta el brazo Y A punto de interceptar La defensiva Cuma Por segundo Ocasión En el encuentro El número 8 Allá el Corre Back Recorrió De manera Perfecta Cubriendo La zona Pero Diego Emiliano Romero Se queda Con la gana Llegarse la bola Pero Logra el objetivo Evitar que Leones Cuernavaca Compete El pase En su zona Listos Equipos especiales Dentro del campo Por parte De Puma CU No se han dado cuenta Que es cuarta oportunidad Y hay Equipos especiales Por parte De Puma Si Ya se dieron cuenta Se dieron cuenta Que le faltan Los fielder Así que Piden un tiempo Fuera Para rectificar La formación De equipo Especial Ahora Si Equipos especiales Dentro del campo Aquí viene El despegue A punto de ser Bloqueado Le da zona Para pegar El pantalón No representa Castivo El balón Sigue botando Se quitan Los fielder Y aquí Se le da Ya En la cuarenta Y siete Primero y diez En este Segundo Cuarto Para Puma Cuma Y Barrera Ha colocado Tres Resosales En la formación Hay una Cerrada Que va Pasa Está escondido Va Más de una Blockera Al corredor Número 28 Que por el lado Derecho Está haciendo Daño Al menos Pernaboca Adiós A dos Van con el tercero Y este último Ya no lo deja pasar Una carrera Que resultó Medio campo Y ahí está Número 28 En la jersey Tanteado Prieto Velón Poniendo A Puma C1 En zona roja Y en las Yardas Dieciséis Del campo Allá va La carrera En esta ocasión No lo ríe Muy lejos Número 23 En el jersey Ascondado De mover Otra vez Dieciséis Yardas Y gran Ramírez Cárdenas El hombre Que intentaba Ir por diez Yardas Pero Entró De inmediato A la defensiva De Cuernavaca Y echa Para atrás Cuatro Yardas A la ofensiva De Pumas Aquí viene La carrera No se endaña El pase Lado izquierdo Pase completo Ahí Ian Barrera Hizo el engaño Con el corredor Pero de inmediato Soltó el pase Al lado izquierdo Con Aarón Reina Y de manos seguras Pone a tres Yardas A Pumas Del primer Y diez Cuando Leones Cuernavaca Tiene que quemar Un tiempo Fuera Para evitar Que Pumas Tenga ritmo De ofensiva Y lo frenan En tercera Oportunidad Faltando cuatro Yardas Para primer Para primer Para primer gol Dos yardas Y dos yardas Por avanzar Ahí está Ahí en Barrera Formación En Bunch Allá van Por carrera Y nuevamente Santiago Por el lado Derecho Intentaba pasar Pero lo detiene La defensiva Así que Santiago Patiño Pone a Pumas En primer gol Y están Tito de piedra Para romper el cerro En este segundo cuarto Allá va esta Primera oportunidad Van por tierra Y por el centro Y se abre el marcador Totsdam Para Pumas Abriendo el marcador Número once En el acarreo De cinco yardas Así que Pumas Seguro Seis Leones Cuernavaca Leones Cuernavaca Cero Alex Chépez Aguilar Corredor Del Totsdam Para Pumas Por el punto extra Pierna Pierna Derecha Del número Veintinueve Christopher Chávez La patada Es frenada Por un pañuelo En el campo Castigo En contra De más Seguro Carlos Si hay Está Seguro 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 Y viene Pedro Chávez Hay problemas Con el centro Van a fallar El punto extra Los Pumas De seguro Así que Solamente Se quedan Con los Seis puntos De la carrera De Alexis Gael Yepes En este segundo Cuarto De encuentro Pumas Seguro Patricio Patricio Toledo Para realizar Patadas De salida En este equipo Especial De Pumas Seguro Tras la natación Listo Patricio Toledo De la derecha Listo De la izquierda Vámonos Inicia El encuentro De nuevo Leones Cuernavaca Con la devolución Un Tento de cambio De división Por el centro Del campo Este número Ocho De la OAS De la Equipo De Leones Cuernavaca Así que De la Lleada 35 Primer Ideas Para Leones Cuernavaca En este Segundo Cuarto De encuentro El pase Elevado Incompleto En esta Primera Especial Para Leones Cuernavaca Segunda Oportunidad El pase Es completo En esta Ocasión Vamos A ver La carrera Es buena La Revolución Es buena La Trabaja De Canción De Toma Está bien Excelente Se permiten Unas Cuatro Yardas En el Avance Tercera Y Seis Por Azar Para Leones Cuernavaca Ya nos Indica Que rezan Dos Minutos En esta Primera Mitad El Trey Largo Seis Por Avance Tiene Tiempo Va a Soltar Lo Persigue Lo Van A Capturar No Va a Soltar Y Lo Termina Deteniendo 5 10 43 Al Cosento Tomayor Torres Esquetón Y El Que Se Apunta A la Captura En este Complemento Defensivo Es Jorge Miguel Gómez Cisneros Número 43 Al Tres 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 Y Tres E En el segundo cuarto, en su yarda 48. Barra regresó a estos últimos segundos del segundo cuarto. Le deja la bola a Santiago Prieto Veloz. Y ahí están avanzando los pumas, yarda 39. Y arriba por tierra, nuevamente atacando a la defensiva de Leones Cuernavaca. Y ahí otra vez Santiago Prieto, moviendo las piernas para pumas por el centro del campo. ¡Morre! 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 Se queda plantado. Tiene problemas Guían Barrera. y esta número 4 de Leones Cuernavaca para finalizar el avance que pretendía soltar el brazo y ambar en esta segunda oportunidad ha sido todo en esta primera mitad nos vamos al medio tiempo al descanso para Leones Cuernavaca y Pumas marcador clip rosa al momento 6 puntos para Pumas 0 para Leones Cuernavaca en esta categoría infantil AA semana inaugural en la temporada 2024 de Honepa listo para iniciar esta segunda mitad tercer puerto del encuentro Patricio Toledo Guías el mateador de equipos especiales si no se contiene el kickoff lo que le toca ejecutar a Patricio Toledo aquí viene listo izquierda, listo derecha balón en fuego matador tanto corta, problema para el primero la bola está libre la bola está libre vamos a ver quien recuperó finalmente Pumas Seú toma la bola no la puede levantar el spinner de Leones Cuernavaca y Pumas Seú inicia el tercer puerto con primer y diez en la yarda 39 el campo que defiende Leones Cuernavaca el pase de Ian Barrera pasa el centro pase completo manos seguras ahí en pase atrasado se alcanzó a frenar el receptor y tiene la bola en primer y diez Pumas Seú cruzando medio campo Arrón Reina López el hombre de las manos seguras por el lado izquierdo de la ofensiva universitaria aquí va Ian Rivera el pase no lo suelta Ian Barrera suelta el pase incompleto allá buscando el número diez manos seguras de Ricardo digo Rodrigo Torres ahí en el desarrollo de la jugada de Ian Barrera con el pase a Rodrigo Torres digo es un pañuelo vamos a ver en contra de quien es el pañuelo sujetando en contra de Pumas se aplica el castigo de diez yardas y se repite primera oportunidad acá viene la carrera de ese número veintiocho por el centro inició atacando a la defensiva de Leones Cornavaca tuvo que abrir hacia el lado derecho así que Edgar Santiago Prieto vamos a ver recupera yardas perdidas por el castigo pone a Pumas en segunda y trece por avanzar en la carrera por parte de Pumas tercero 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 tiempo fuera por parte de Leones Cornavaca aquí viene Ian Barrera por el lado derecho el número once ahí cerca se va a quedar pulgadas del primer diez la carrera de Alex Israel y ahí está nuevamente rápido en la formación los combadores Ian Barrera porque va por esa cuarta y una Ian Barrera al lado izquierdo el pase completo el envío al lado izquierdo un solo receptor todos se fueron a la derecha y el número veintiséis en la recepción de la conversión así que el marcador en el tercer cuarto catorce puntos para Pumas cero para Leones Cuartamaca en esta infatil doble A regresa Toledo al equipo de kickoff al equipo especial de patada salida para Pumas atento está izquierda derecha y Hanna Poros de líder Toledo tiene hay un silbatazo el balón tiene el el aire tiene el balón lo vuelve a colocar Patricio Toledo Díaz ahí está la patada de salida el fiel de anoto cañón tiene aire para Leones Pernabaca inicia la devolución por el centro del campo sigue moviendo las piernas y ahí está el taqueo defensivo del número 50 este hombre que llegó rapidísimo a frenar el regreso de Tomas de Leones Pernabaca el Liano Ruiz Cervera el hombre número 50 en el jersey que frena al regresador de Leones Pernabaca primero el 10 para Leones Pernabaca Valencia Yarda 47 tres receptores por la izquierda ahí un corredor acompañado al Pernabaca va a buscar por el centro del campo rompe contacto número 14 bueno avance van a ser tres yardas en el carro para Leones Pernabaca en esta primera oportunidad segunda una oportunidad pañuelos un falso arranque lo más seguro al detener la jugada no 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 va a ser lado izquierdo ah duro el contacto aguanta se quita de él sigue de pie y dice que va a quedar a dos yardas dos yardas de facilidad de 3 Y es el número 7, Ulises Pedina Noguerón, el que termina frenando la carrera de Leones Puznavaca. Tercera oportunidad, Iván Puznavaca, la carrera número 4 en esta ocasión está dando frutos. Ya son 10, 15, 20 yares en la carrera para Leones Puznavaca. Hasta que la defensiva universitaria le pone un alto, le cerró el camino. Ya no pudo hacer más corredor de Iván Puznavaca. Así que la visita está en primer piez, yarda 25. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Esta la defensiva se frena en la carrera de Inmediato, apenas tuvo la bola del corredor de Leones Puznavaca. Y como cochilla de Maltiquilla, la defensiva de Pumas sofre el corredor. Segunda oportunidad, 12 yardas por avanzar. Que pase completo. Ahí estábamos car every number 14. Este es el número 29. El número de jersey que trae el defensivo Christopher Pedro Chávez Ríguez El hombre que en lo profundo le arreglata el balón Y le impide la rescución Al número 14 de Leones Cuernavaca Ahí está Leones Cuernavaca Segundo y largo, 12 por avanzar Y pasa allá el escape al lado derecho Lo persigue la defensiva Y finalmente lo frenan Número 43 Ahí no lo tengo, fantasma y pesadilla Para la defensa de Leones Cuernavaca Lo que ha sido Jorge Miguel Gómez Número 43 en la defensiva de Pumas Cuarta oportunidad Se la va a jugar Leones Cuernavaca El pase al centro del campo Estos golos número 14 Y por nada, por poquito Por poquito les cantamos el touchdown de Leones Cuernavaca Porque estaba solo el receptor Libre totalmente, hace el esfuerzo Pero no se puede quedar con el balón Y con este jugador espectacular Terminamos el tercer cuarto de encuentro 14-0 Lo gana Pumas Cuernavaca A Leones Cuernavaca en esta semana inaugural De la Infantil AA Temporada 2024 en OneFa Bueno, Pumas Cuernavaca logra frenar el avance de Leones Cuernavaca Iniciando este cuarto, cuarto tenemos A Pumas C1 con primer y 10 En este carrero del número 28 Santiago Prieto Corredor caballito de batalla de Pumas C1 En este encuentro ante Leones Cuernavaca Bueno, el castigo en contra de Leones Cuernavaca El balón colocado en la izquierda 45 Con el castigo lo ponen en la 40 del otro lado Para el primer y 10 de Pumas C1 Aquí viene Ian Barrera Hombre en movimiento Con el engaño y por el rebote que tiene en el mal centro Se pierde la carrera Tiene que ir de manera personal Y lo captura el número 3 del otro lado La de la defensa de Cuernavaca A Ian Barrera Haciéndolo perder una yarda en este carrero Y el pase de Barrera Número 23 Intentaba que Irán Ramírez Cárdenas Ayudara a la bola Pero presiona bien la defensa de Leones Cuernavaca Evitando que tenga libre soltura en el brazo Ian Barrera Tercera oportunidad Y largo por avanzar Ian Barrera suelta para su lado izquierdo Con el número 19 en el jersey Ahí lo vio libre Y se soltó Ian Barrera el balón A Emanuel Canales Ramírez Quien completa el pase No le alcanza la distancia para primer y 10 Entrará cuarta oportunidad para Pumas Buscando 8 yardas Ahí va Ian Barrera Tiene tiempo Suelta el brazo Lo capturaron Ya lo tienen No lo van a dejar ir Y ya lo soltó el freno en la jugada Pero en la jugada En el desarrollo Y un sujetando en contra de Pumas Se declina Y entra primero y 10 para Leones Cuernavaca En este cuarto cuarto Tenemos Primera oportunidad Y es por avanzar para Leones Cuernavaca Ahí viene la carrera Y es por avanzar Avanta el fantástico ahí Número 22 Lo recibe en el corte Santiago Patuño Hernando Defensiva de Pumas Que lo detiene ahí En el medio campo Para una segunda oportunidad Y tres por avanzar Aquí viene enrolado el pase Tiene al hombre completo el pase Mío Para Leones Cuernavaca Es bueno para un primero y 10 Y ahí está número 29 Christopher Pedro Chávez Reyes El defensivo que Bueno ya frena El avance aéreo De Leones Cuernavaca La carrera Se está escapando De los contactos Finalmente Número 23 Tiene que terminar a Leones Cuernavaca El hombre que lo va a taclear También por ahí participa Número 23 Ramírez Cárdenas Irán Segundos dados Once por avanzar Número 9 De Leones Cuernavaca En los controles Balón en la llanta 47 Ahí está Enrolado Entre la presión Va a haber captura De Jorge Vaz Y ahí está Número 28 Santiago Prieto Veloz No más o menos Está en la ofensa También en la defensiva Haciendo números Para la estadística Tercero aporto ahí largo Veinte 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 Nueve Yardas Por avanzar Para Leones Cuernavaca El pase Irresistible parecía Pero el número 14 Aguanta Ve el espacio Va y ataca Busca el primer Y diez Pero la defensiva De Pumas Atenta está Para frenar Número 29 El hombre que le pone En alto Al 14 De Cuernavaca Rústor Chávez Reyes El hombre que frena Y pone en cuarta oportunidad Yarda 40 A Leones Cuernavaca Cuarta oportunidad Tiempo 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 Cuarta oportunidad Y ya no hay tiempo Fuera Para Leones Cuernavaca 14 A cero Lo gana Pumas E.U. A Leones En este Cuarto Cuarto De la infantil Doble A Semana inaugural En la temporada 2024 De Nefa Doble A Para el Cuernavaca Nos está Librando La hormiga Tacladora La hormiga Tacladora La que Ayuda Y estorba El Cuernavaca Ya tenía Toda la Pradora Del Cuernavaca Libre Para detener Pero ahí La hormiga Se pone Busa Se pone El casco Frente al Parmitejo Y taclea Al corebase De los Leones Cuernavaca Ahí van los Barrera Suelta El brazo Atrapado Primero Primero Y diez Para Pumas Si el Pañuelo No es En contra De la Equipa Azul Y Oro Estamos Hablando De un Primero Y diez En un Envío De Ian Barrera Para Su Compañero Número Veintiséis Aarón Reina López Pero Hay El castigo Y es En contra De Pumas Bloqueo Por La Espalda Lista Primera Oportunidad Y Largo Largo Por Avanzar Veintisigo Y En barrera Perdió La Bola Para Alcanza A Recuperar El Mismo Póremat Y Tendremos Pumas Seú Con Largo Largo Por Avanzar Este Segundo Dami Ahí Está En barrera Al lado Izquierdo El envío Se mete Al campo Para ganar Más yardas Y acercarse Un poquito Al SRIVERY 10 Aún Está Lejos Pumas Aún Veintiún Yardas De Conseguirlo En Este Cuarto Cuarto Pase Pase De Ian Buscando Alexis Gael Llepes Y Bueno Por La Zona Del Campo Parece Que Veremos Por Primera Vos En El En El 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 Equipo Especial De Despeje De Pumas Ahí Está Despeje Bastante Bueno Pateo Con El Fildeo Aunque Lo Agarre De Rebote Y Tenía Encima Dos Defensivos De Pumas Alcanza A Salir De Esa Zona Tan Peligrosa Y Tiene La Posición De León Es Cuernado Acá En La Yarda 42 Así Que Un Oficial Coloca El Balón En La Yarda 40 Y De 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 Será Primera Para León Es Cuernado Acá El Dos Minutos Segunda Mitad Cue Número Cinco Es El Hombre Que Frena José Antonio Alcocer Sotomayor El hombre que hace perder una yarda a la ofensiva de Leónes Cuernavaca. Ahí viene Leónes Cuernavaca. Que tendrá que ir por largo yardaje. 11 por avanzar. Cuernavaca se toma su tiempo. Hay un cambio de señales en el stand de cauceo. Ya tiene la señal Cuernavaca. Ahora sí, vámonos. Guarán se escapa de uno, se escapa de dos. Suelta el brazo y va a ser interceptado. Aquí viene la devolución por parte de Puma Ceú. La izquierda número 7. Vamos a ver. Es Ulises Medina Noguerón. El número 7 que se lleva la cola. Ahora vamos a esperar. Es un tuguetando en contra de Leónes Cuernavaca. Se declina y es primer pies para la Puma Ceú. En la recta final del cuarto cuarto. Y Anígan suelta el brazo. Pase incompleto. Allá buscando a su compañero número 12 en el jersey. Aarón Espejel Legal. A él le tira el balón. Pero se quedó un poco lejos de las manos del receptor. Aquí viene por el centro del campo número 28. Aguanta y empieza a jalar a todos los que se le cuelguen encima. Bueno, el acarreo de Santiago Prieto Veloz. Por el centro del campo. Tercer oportunidad y cuatro por avanzar. Van en serie la ofensiva de Puma Ceú. Y Anbarra otra vez por el centro del campo. Ahí va Prieto. Prieto Veloz. Tiempo fuera porque hay primero y diez para Puma Ceú. En esta recta final del cuarto cuarto. Y pues muy bien. Se termina el encuentro. Marca los Pli Pro final. Catorce puntos para Puma Ceú. Cero para León Escuerno Aca. En esta infatil doble A. Eso es todo amigos de Pli Pro. En esta categoría infatil inaugural de la doble A. León Escuerno Aca. Ceno Puma Ceú. Catorce. Liga Onefa. Témpora 2024 de infantiles. Liga Onefa. ¡Gracias por ver el video!